¿Cómo es la pelea de Berchel, número 15 de julio? Va a ser una gran pelea, una pelea muy dura. Berchel tiene una gran oportunidad de convertirse en un gran peleador mexicano de renombre. Sin embargo, es una pelea muy, muy complicada, es una pelea muy difícil y habría que verlo. ¿Mirra está acabado? No, Mirra es un peleador que pega bastante duro y ha lanzado la luna a los últimos mexicanos. Gracias. Es terrible.